¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aguanta a uno! ¡Uf! La bomba aquí ¡Aguanta a uno, tío! ¡Pues por arriba! ¡Aguanta a uno, tío! ¡Aguanta a uno, tío! ¿Bueno? Y el dragón, no hay nada No hay nadie por aquí Voy Voy Plant ¡Joder! ¡Abajo! Haciendo un ruido que flipas Este podría dropear a este Tengo el ratón roto, tío Si no... Se puede enterar Tengo el ratón roto, tío Me sacó la puta boca Man, you are f***ing crazy Se callaron la puta boca Pues a enter ¡Joder! ¡Quantap acá lo mejor! el pp donde la amplia por lo mejor así pues por tiempo y sin más y los sacó en el mundo